La de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking, Avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro, Reservaciones al 212-4700, Rúcula, Barrillada Argentina. La Presidencia Municipal del Marqués, a través de la Secretaría de Turismo y Gestión de Proyectos, te invita a participar en la primera Feria de Empleo 2019. Te esperamos el miércoles 10 de abril, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la Casa de la Cultura, ubicada en Venustiano Carranza, número 12, en La Cañada. Lleva tu currículum o solicitud de empleo. Mayores informes en el 234-5001. Presidencia Municipal del Marqués, hechos que transforman. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede. Gracias, la siete de la mañana con cincuenta y nueve minutos, siete cincuenta y nueve. Muy amable y gracias también por seguir con nosotros. Y bueno, vamos a enlazarnos vía telefónica con la diputada Sonia Rocha Acosta, un tema que ya le refería yo al principio de este espacio de noticias. Se ganó uno de los primeros nueve amparos promovidos justamente por la diputada federal del Partido de Acción Nacional, Sonia Rocha, que este pasado viernes el juzgado séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro concedió la suspensión para que no se aplique la reducción presupuestal para una estancia infantil derivado de un amparo promovido por una beneficiaria del programa Francisca Argueta Sánchez y su hija, quienes formaron parte de los primeros nueve amparos que ha promovido la diputada federal Sonia Rocha Acosta. Solamente le debo referir que amparos con estas mismas características, por cierto, han trascendido de manera favorable, sobre todo para los mismos ciudadanos en otros estados de la República. Querétaro se convierte así en el quinto estado en lograr, en obtener pues el mismo resultado como también ya se lograron en Chihuahua, Yucatán, Michoacán, Guanajuato y en el Estado de Veracruz. Mi querida diputada Sonia Rocha, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues el gusto es mío, Aurelio, por saludarte aquí a todo tu auditorio. Yo ya, ya sabes, encamino a Pinal de Amoles. Sí, hombre. Yo seco dos de mis diez municipios que me corresponden, pero con mucho gusto, con esta emoción que tenemos desde el día viernes, por este, esta resolución que da la jueza Gabriela Esvieira, como ya lo dijiste tú, del juzgado séptimo de Distrito de Amparo, que efectivamente, como lo comentaba, es el día viernes por la mañana, salió la resolución. Quiero decirte que aparte quien nos informa de dichas resoluciones son las beneficiarias que interpusieron, bueno, a través de los abogados que nos ayudaron, que le ayudaron a tus servidoras a hacer nueve amparos en un amparo colectivo, pero también quiero informarte que hay otro, son 11 amparos que directamente nosotros también hemos promovido por la indicación de las beneficiarias, que fueron individuales. O sea, hicimos al inicio uno colectivo y posteriormente quiero decirte que con el esfuerzo pues sí de los abogados, con el esfuerzo también de las beneficiarias, pues buscamos por experiencia, por ejemplo, de Chihuahua, como tú bien lo comentabas, del abogado que allá ayudó a todas esas madres, padres trabajadoras y a las encargadas de las estancias a hacer sus amparos. Nos sentamos, hemos trabajado para hacer los amparos lo más perfecto que se pueda, explicando a la autoridad de qué derechos están siendo violados estas madres, estos padres, estas encargadas de estancias, pero como tú lo decías, directamente los niños y niñas que son los que realmente son beneficiarios de este programa. El día viernes, como tú lo decías, y eso a mí me gusta mucho determinarlo, que efectivamente una beneficiaria, como se denomina a estas encargadas de las estancias, que es efectivamente Francisca Argueta, que nosotros le decimos Francis, ¿verdad? Y una madre de familia de esa misma estancia infantil, Claudia Elena Ledesma Ledesma, en representación, por supuesto, de su menor hija y de que por cuestiones de derecho de protección de niñas y niños no podemos decir el nombre, ¿verdad? Fueron las que fueron beneficiarias, las primeras beneficiarias de todos estos amparos, tanto individuales como colectivos, que su servidora ha producido ya hace algún tiempo y que efectivamente determinan ciertos beneficios de este amparo, que es como ustedes lo sabrán y como el ciudadano lo tiene que tener en cuenta, que cuando sienta violado un derecho de una autoridad, tiene esta figura jurídica que es el amparo para defenderse de las violaciones de la autoridad y eso que estamos hoy haciendo. Ahora, ahí hay temas y dudas que también nos inquietan, mi querida diputada Sonia Rocha Costa. La primera, ¿estos son amparos individuales que gana la mamá con la niña con el niño? ¿O se habrá, se había pensado, entiendo yo que hay 52 estancias infantiles, al menos con estas características en el estado de Querétaro? ¿O se puede pensar en un amparo colectivo? ¿O solamente no se van a violentar los derechos de estas 11 personas que están en este proceso, en estos 11 amparos, mi querida diputada? Mira, en el estado hay más de 152 estancias. Sí. La mayoría, por supuesto, en la capital, porque es donde hay mucho más fuente de empleo que en los municipios un poco más lejanos. Sí. Pero también en municipios como La Sierra, por ejemplo, en Jalpan hay estancia, en Pedresco, en otros municipios también hay estancias infantiles, pero la mayoría efectivamente se concentran en la cabecera. Nosotros hemos invitado efectivamente tu servidora con un esfuerzo, pues no mío, sino, no digo de la sociedad civil organizada, porque ellas son esta sociedad civil organizada. Hemos interpuesto algunos colectivos, algunos individuales, por supuesto, la diputada Betty Marmolejo en el estado, también mucha enviadora, nos invitó incluso a firmar uno colectivo que yo le agradezco enormemente. Y entonces las formas de interponer un amparo son tanto colectivas como individuales. Todo depende de a qué juzgado va, todo depende de qué mesa le toque, todo depende de qué juez o jueza le corresponda. Ellos determinan si tienen o no. Si es un colectivo, si hubiera sido, por ejemplo, una de los colectivos, que a lo mejor hay un error de explicación de tus servidores, pero si hubiera sido un colectivo, por supuesto que todas las instancias que están en el colectivo se ven beneficiadas. Sí, claro. O el colectivo que, por ejemplo, la diputada Betty Marmolejo nos invitó, va a firmar también a todos los gestionadores. Por ejemplo, en aquel amparo, los legisladores firmaron. En los que nosotros propusimos, nosotros no firmamos, solamente firmaron las directamente involucradas, que son las de las instancias. Son formas diferentes, pero todas tienen un sustento jurídico, y al final el sustento y la queja y la razón por la que se interponen los amparos y el daño es el mismo. Por lo tanto, nosotros estaríamos en la consideración de que las autoridades a los que salen, porque acuérdate que cuando tú llevas un amparo de manera aleatoria, será a X o a Y juzgado. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros estaríamos en la espera que, como tú ya lo comentabas, nosotros lo comentábamos a nivel país, a nivel nacional, aquí en los otros estados, como Chihuahua, que fueron de los primeros, ya que nosotros nos acercamos también para ver qué detalles habían puesto sus amparos para nosotros poder profesionalizar nuestro trabajo, un trabajo más técnico, más jurídico, pues así como allá se han otorgado, en otros estados, nosotros en un equipo esperaríamos que esté en Querétaro, que fuera el primero de muchos. Todavía hasta el 15 de este mes de abril, tenemos la oportunidad, todas las estancias, todos los papás que quieran y precuerden los amparos para seguir rezando de estos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Eso es muy importante. Mira, la primera es que obligan a las autoridades, porque no es solamente una autoridad, son varias autoridades, principalmente por supuesto de la Secretaría y de la Subsecretaría de Bienestar, ahora así se llama, a que restituyan el recurso que corresponde a las reglas de operación 2018. ¿Por qué se hace esto? Pues por un principio del viento estelado, que es el menor de progresividad, que está en el artículo 1 de nuestra Constitución, que determina que como a un niño, como tú habrás escuchado, que en este programa, en las reglas de 2018, se les daba un apoyo a las estancias para el beneficio de los niños y niñas, en el caso de hasta cuatro años, y en el caso de hasta seis años, a un niño con discapacidad, o a una niña con discapacidad. Sí, 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 claro. Entonces no le puedes interrumpir ese proceso, que es el título de progresividad, sino hasta que termine. Y en eso en realidad es que la resolución se basa para decir, tienes que restituir el recurso y tienes que aplicar las reglas de operación 2019, porque tú recordarás que las reglas 2019 determinan para un programa que se llama para el bienestar de niñas y niños, de padres y madres trabajadores, que no es el original. Sí, exacto. Es el del 2018, en realidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Correcto, correcto. Oye, diputada, finalmente preguntarte sobre esto. ¿Van a continuar con esta misma dinámica de generar más amparos? ¿Vas a la sierra? ¿Me comentas en este momento? ¿Vas a buscar también más de estas posibilidades para que se pueda revertir en un momento determinado, por lo menos esta, pues entre comillas, le pongo así, decisión del gobierno federal de, pues, quitar el presupuesto para estas estancias infantiles? Pues mira, la verdad es que, mi gira, como tú me conoces y como la gente de acá, de la sierra en el que me conoce, yo traigo algunos programas que me permiten una cercanía con los ciudadanos, que es que hoy los ciudadanos los exigen a gritos, que es, por supuesto, mi responsabilidad en mi trabajo. Yo tengo algunos programas, alguno que se llama Diputé en tu comunidad, ahora está en un camino. ¿Cuál es la hora que tenga oportunidad? Ojalá pueda ir a comentarte cómo están estos programas. Sí, claro. Sí, claro. Y voy a estos programas, pero adicional, por supuesto, estos programas precisamente permiten esto que tú dices. ¿Qué permiten? Permiten tener cercanía con ellos. Ellos no puedan realmente saber que voy a estar en algunas escuelas, o sea, unos honores, o voy a estar en la rodilla con otras escuelas, y eso me va a permitir, por supuesto, estar en contacto. No, por medio de ustedes, que es lo que nos permiten, ustedes, esa gran posibilidad de llegar a las mayúsculas, por esta posibilidad, yo quiero que, por medio, por medio de tu voz, todos los que todavía no han interpuesto estos amparos, que tengan una estancia, aunque sean beneficiarios, como papás, o como mamás y representantes de estos menores de San Diego y Partido, que fueron dañados al ceder esto, esta reducción de este presupuesto y este cambio de reglas de operación. Fue para que todas vienen hasta el 15 para poder acercarse a su estructura. ¿Cómo fueron sus redes sociales? ¿No sabes, me puedes mandar algún mensaje por esas redes sociales? Datos, por supuesto, los localizo. Todavía estamos a tiempo de poner más amparos. La verdad es que ya hubo una gran cantidad y a nivel nacional nosotros, como yo lo comenté, yo exhorto al gobierno federal a qué recapacitar. Es necesario recapacitar y decir que se equivocaron, que hoy debemos apostarle a nuestra niñez y bueno, que podemos ya corregir desde tu trabajo y esta discusión este mal ejercicio de este programa. Te invitamos ahora que estés de regreso más a Pinal de Amores ahí a la zona serrana de regreso para platicar acá en la cabina si no tienes inconveniente mi querida diputada Sonia Rocha. Con todo gusto y con un placer enorme estaré ahí contigo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Igualmente, muy amable, muchos saludos y gracias. Ahí está este primer amparo, obviamente, favorece beneficia a la señora Claudia Elena Ledesma y a su hija, se tramitó a través de la señora Francisca Argueta Sánchez, lo dio a conocer ya puntualmente, lo que pues es la resolución de este amparo el pasado viernes en el juzgado séptimo de distrito de amparo que favorece a estas familias, a estas mujeres, a estas niñas, en este caso, queretanas. Queretanas, un amparo que se interpuso el pasado 20 de marzo y del que, obviamente, ya en otros estados de la república, como bien señalaba la diputada, han tenido resultados favorables para los ciudadanos. En Chihuahua, en Yucatán, en Michoacán, en Guanajuato, en Veracruz y ahora en el estado de Querétaro. A las ocho de la mañana con doce minutos. Hago una pausa, voy a hacer una pausa, si me lo permiten, Raúl Pérez, voy a platicar también de regreso de la pausa con el presidente municipal del corregidor, Roberto Sosa Pichardo. Hay un tema también que el día de hoy estarán ya haciendo entrega formalmente para los vecinos y habitantes de aquella demarcación que tiene que ver con la entrega de zapatos tenis para los chavitos de educación básica en el estado de Querétaro, específicamente aquí en el municipio de Corregidor. Una pausa breve, regreso enseguida con más.